La Casa Blanca 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 Eso fue todo por hoy. No olviden que es una verdad noticia que los cines están abiertos, pero no se puede disfrutar completamente de una película como era antes. No olviden ponerle su mascarilla antes de salir. No olviden que la Casa Blanca 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 Gente, ya está disponible en mi canal de YouTube La puta, no me veo, ya bueno, ya sabe Voy a grabar porque... Sí, sí, también graba por si acaso Enrique, actor del... Acuarecerá en X-Piles Ya, el agua aquí tiene Acá tengo el agua No, 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 no Creo que hasta los mejores raperos pueden descender hasta desde una FMS Esos raperos que se van a combatir en el playoff son buenísimos Hasta podrían ser campeón de FMS, pero han tenido malos días Qué feo No, 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 no No, no, no No puedo dar muchos detalles pero se viene algo grande He preparado un tema la verdad que hasta a mi me tiene sorprendido Lo verán ya Ay gente que estupidez hice Formate en mi computadora y me olvidé de guardar mis trabajos Y lo borré todo Tal vez un estudiante me comprenda Ahora tengo que hacer todo de nuevo Bueno me espero una larga noche Este sentimiento solo lo van a entender los estudiantes que les ha pasado ¿Por qué la vida es así? Sale nuevo tema XD Está perrado mi perro Dice con Corel No sé cómo se pronuncia Pero bueno chicos ¿Qué les parece? Es muy raro que comience a leer solo por el rap No sé si le pasa a lo demás freestyler Pero últimamente estoy leyendo mucho Y estudiando mucho esas métricas y todo eso Sobre el significado y todo eso Está muy bueno Estar en un evento para mostrar el talento Bueno voy a ir a improvisar un rato Creo que a las 4 Bueno no quiero que vea mi cara de culo Y aparte me he acordado el pelo Pero bueno eso fue todo Cualquier cosa les cuento después de las 4 Si esto Mira lo que está diciendo este huevo Es esto Es esto Bueno él me sigue así que seguro va a ver esto Así que bueno no Eso es Míralo Le estoy dibujando una papa ahí Y mira que dice este huevón Oh mano Puedes hacer pero no progresa Sígueme y comparte Por lo menos te van a dar 300 Y 20 te van a ignorar Dos te van a seguir Y una chica te va a giliar O una chica medio hombre Acabo de terminar de editarlo Sí Me duró como 4 o 3 horas editando Estoy matado Y aparte tengo que ir a otro lado ahorita Solo esperenlo Este logo para un canal de mi carrera Para compartir trabajos y todo eso Bueno y aparte tal vez contenido Aparte no Que yo subo Tal vez hay algunas cosas que Para compartir conocimiento de mi carrera Y tal vez a la gente El video de recopilaciones Si quieres verme Si quieres verme haciendo el ridículo En un video de 7 minutos Pídeme el link O simplemente contesta esta encuesta Y te voy a pasar el link Más fácil Nunca duden que los quiero mucho Nunca duden que hago este trabajo por ustedes Ni voy en la mitad Y aún me falta bastante Bueno No quiero hacer spoiler Pero Se viene algo bueno Crear un nuevo canal Donde estarán las recopilaciones De los mejores momentos de mi directo Porque siempre pasa algo Que es caga de risa Y he hecho este logo Impro Rec Copilaciones Que les parece Ya si quieres ver El banner de este logo Y el anterior logo Que también tienen su banner En cada canal Este me piden el link Y les envío Para que venga el canal O simplemente busquenlo Así es el nombre Producción Y el anterior es Impro Recopilaciones Si lo encuentran Este Ya piola y lo ven Pero si no Más fácil Pidanme el link Y les paso Por aquí Ah ¿Dónde estamos? Según la canción Que voy terminando Ya Ya tienen dos canciones Ya Obviamente no la subiré Al mismo tiempo Ni Dejaré Dejaré pasar un tiempo Primero subiré uno Y luego subiré el otro Uy lo que se viene En el directo de hoy Estuvo muy turbio Muchas cosas de terror Y paranormales Con solo decirte Que Bueno Yo este Casi Casi Si mis ojos No me fallan Vi un fantasma En la cámara De mi amigo Solo para hacerlo Cagar de Que hacer Que Que se Y sin hacer nada Bro Vaya a mi canal De YouTube Que ya subí mi nueva canción Vamos vamos Se llama ImplorRam Simplemente pongo ImplorRam De YouTube Y te voy a salir Primerito Te voy a salir Solo entra a mi canal Si no te aparece mi canción Entra a mi canal Y busca el último Una hora Cuarenta y siete minutos Cuarenta y dos segundos Para que cargue Se he hecho dos videos Uno charlando con un amigo Porque el directo fue largo Fue Tiene dos partes todavía Bueno Ya lo verán Ya lo verán Se vienen recopilaciones Del directo sin Además No estamos perdidos Solo debo estirarme Pasar estos árboles Y ver donde estamos Ah canijote Está todo nublado Mano Parece que vaya En mi canal de estudios En mi tercer canal Creo que ya tengo tres canales En mi canal de estudio De mi carrera de producción Y todo eso Este voy a comenzar A subir videos de terror Que se llamará Como una temática Historia de terror Con ImplorRap Básicamente serán videos Este De historia de terror Contadas por mi Claramente me vulgaré Un poco mi voz Como para que se relacione Más a lo de terrorífico Como que suene un poco Más terrorífico Por así decirlo Suena buena idea Y es una buena idea Es una buena idea Se lo recomiendo Este video de producción Sobre un video de terror Con cortos Y todo eso Muy interesante La verdad Y como que voz tenebrosa Lo publique en mi canal secundario Si quieres que te pase Bueno dura un minuto Que ahora es un pequeño corto Si quieres verlo Este Píganme el link Que lo miren Este Ya tengo un video subido Si quieren píganme el link Pero este va a ser El segundo video Ya lo estoy editando Y estoy Progresando con photoshop Por si acaso A veces siento que no No valoran mi trabajo Creo que lo voy a usar Para como que Para un logo Para mi canal La verdad es que Me gustó bastante Este dibujo Y tal vez lo utilice Y así quedo Siempre me gusta Darle un poco Como que algo Algo profesional Y siempre hago logos Publicando el estreno Y las horas Y el horario Digo Para todos los países Así que Solo les digo Como un spoiler Pero igual lo van a ver En los Ay me olvidé En los flyers después Me alegro de Sinceramente Me alegro de hacer esta historia Mira eso No enfoca ¿Por qué no enfocas? Eh Ay no se ve Pero bueno 20 de 20 puntos Estudié toda la noche Para esto papi Estudié toda la noche Para esto Como Dice aparte Dos diseños Ese de ahí Y de acá Les agregué Aparte puse los Los logos De los Programas que uso Yo creo que quedó bien El anuncio Bueno Ya está listo para Yo creo que me quedó bien Eh Dirán Bueno ahí no hay nada ¿No? Que tenemos que ver Huber ¿No? Que tenemos que ver Si ahí no hay nada ¿No? Enfóquense Enfóquense Acá En esa parte Enfóquen en esa parte Lo desaparecí Loco Lo desaparecí Loco Con No me acuerdo El nombre Pero Bueno Ahora puedo desaparecer cosas Bueno Ahí progresando Es hermoso Guapo No lo dudes Guapo Hermoso Facherito Conejo Fachero Original Sin más Perrito Un láser Un láser De rapero Le hice hasta ahora Lo veo muy No O sea Si está bien Pero quiero Como que Segundo de opiniones ¿No? ¿Qué les parece? Dejaré una encuesta Eso se ve bien Uh ¿Qué admitirlo? Ya tengo acá ¿Qué decirlo? Yo soy el beat Para poder fluir Para poder decir Para poder cubrirlo Hay gente que se hace viral Simplemente por bailar Por favor Yo tengo que rapear Y todavía me tengo que romper la voz Toda la noche Toda la tarde Siempre practicando Y se hacen viral Gente que solo sale en el video bailando ¿Por qué? Debes ignorar Al talento peruano No importa Si eres chileno o argentino Todos somos seres humanos Hay talento en todos lados En el mundo Te lo puedo mostrar En treinta O cuarenta segundos Este video es épico Como lo que tengo por decir Quiero combatir Yo quiero cansarme Quiero exigir Rappero hasta sudar Quiero ignorar Los gente que no son potéticos Solo buscan criticar Espero que dejes tu like Por este freestyle Y sin tirar a nadie Hermano Aclavo de clavar un poncho Perdón por el retraso Me perdí en el tendero de la vida Gente a veces no se preguntan El sentido de la vida De por qué Los humanos existimos Tenía una serie más inteligente Como Feliz jueves Bien, bien ahí eh Bien ahí Te lo preparaste bien Bien, bien Te enseñé bien Trabajo finalizado Y así quedó Con su fundito negrito No no Con su fundito rojito Me tomó Varias horas Solo eso Así fue el dibujo de mi cuaderno Y así lo pasé ¿Qué les parece? ¡Qué guapo! Eres psicólogo guapo Hermoso Facherito Miraflores No sé Pero siento Veo 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 el centro de Lima No está bueno que se colocó No está bien No está bien No está bien Guapo Eres muy guapo Por favor Le agrandé la Le agrandé la cabeza Por el perrito Y esta pereza asustada Ahorita lo arreglo Solo estaba jugando Ah Lo agrandé mucho Y eso Estoy sacando las mejores partes Por ahora ya estoy en el inicio Me falta bastante todavía Le va a gustar Los aseguro Lo voy a editar muy bien Y lo voy a dedicar Un poco de tiempo En mi tiempo libre Lo voy a meter mucho esfuerzo Y le va a gustar Espérenlo Ese perro Pa' dónde está mirando Oye Bronito Al final creo que Si valió Este La creación De mi server Bueno había creado Mi server hace tiempo Y no lo estaba utilizando Pero si conversaba Pero no para nada Educativo Y me ingenié Para crear estos canales De voz Para estudiar Un buen directo La verdad es que Me gustó todo su apoyo Acá estoy jugando A Among Us En este servidor de Discord Bueno en mi servidor de Discord Si quieren el link Ojo a pinturía Among Us Y varias cosas Estamos bastantes amigos Si quieren entrar Pídenme Esa es mi cámara de mierda Perdón por la palabra Este Acá estamos viendo Video de terror Y acá está todo el chat Saluden chat Bueno Está un poco tardado Mi directo Pero ahí están todos Entra Copilaciones Ya estoy haciendo Ya estoy haciendo el video Ya Va a ser este No sé cuánto va a salir Este Estoy viendo los directos completos Porque yo no me acuerdo Qué es lo que pasó En los directos Sinceramente Los estoy viendo Cada uno Este Carajo no tengo color No sé Pregúntale a ese huevo Oye tú ¿Por qué no me pones color? No quiero No quiero ¿Qué pasa? No quiero Oli ¿Por qué no me pones color? ¿Por qué no me pones color? No quiero Si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video